¿Cuáles son los casos de COVID-19? De las cuales han salido 7.483 y al momento están 464. Dentro de los ciclos de vida afectados por el virus de COVID-19 tenemos que de 0 a 11 meses 3 pacientes, de 1 a 4 años 35 pacientes, de 5 a 9 años 61 pacientes, de 10 a 14 69, de 15 a 19 años 123, de 20 a 49 años 1,627, 50 a 64 años 404, mayores de 65 años 244. Como podemos ver, el virus no solo afecta a un cierto ciclo de vida, sino a todos los ciclos de vida, desde los 0 meses hasta mayores de 65 años. El grupo mayormente afectado es del de 20 a 49 años, que es económicamente activo. Dentro de los cantones tenemos que en Arajuno se reportan 124 casos, Santa Clara 123, Mera 603 y Pastaza 1666. Es la situación en cuanto a la infografía. En cuanto al centro de aislamiento temporal, puedo mencionar que al momento estamos con un paciente. Y en cuanto a la situación de COVID en el hospital Puyo, tenemos una ocupación del 125% en UCI y el 125% en hospitalización. Esto quiere decir que en UCI estamos con 5 pacientes y en hospitalización con 10. Situación que sí nos preocupa porque se ve un incremento no solo en el número de casos, sino también en el número de personas que han fallecido. Y llamo a la corresponsabilidad de la ciudadanía a cuidar con las normas de bioseguridad, a respetar las normas de prevención, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, uso correcto de la mascarilla y evitar las aglomeraciones. Nosotros como Ministerio de Salud Pública siempre hemos acatado los lineamientos emitidos por el COE Nacional y dentro de los lineamientos también se menciona que hay que evitar las aglomeraciones y en cuanto a los COE para emitir los permisos para lo que usted acaba de mencionar, se ha exhortado el cumplimiento de las normas. Y como le mencionaba, esto es una corresponsabilidad y bueno, viene de aquí la responsabilidad de cada uno de los partidos políticos de cumplir con los lineamientos establecidos. Nos llegaron los lineamientos para la toma de las pruebas rápidas de antígeno para todos los miembros de las juntas receptarias del voto. Tenemos conocimiento que en la provincia de Pastaza aproximadamente participan 2.264 personas en las diferentes juntas electorales. Y nosotros como Ministerio de Salud tenemos la responsabilidad, primero, de activar los centros de salud, el primer nivel de atención con puntos para la realización de estas pruebas. Entonces se ha notificado que cada uno de estos puntos es por cantones. Y así tenemos que, de acuerdo al número de personas que van a las juntas receptoras del voto, en el Cantón Pastaza son un total de 1.666 personas. Santa Clara y Mera tenemos un total de 105, para lo cual en el Cantón Pastaza se activó el centro de aislamiento temporal. Está desplegado un contingente de 5 médicos familiares, que son médicos con la experiencia para realizar estas pruebas. Es un lugar amplio, un lugar que cumpla con la normativa para la realización de estas pruebas. En el Cantón Mera se van a realizar las pruebas tanto en el Centro de Salud de Shell como en el Centro de Salud de Mera. Esos son los dos puntos donde deben acudir los señores que van a participar en las juntas receptoras del voto en el Cantón Mera. En el Cantón Santa Clara es en el Centro de Salud Santa Clara. Esa es la información que queríamos hacerles llegar. La prueba es gratuita, no cuesta absolutamente nada. El horario de atención de acuerdo a los lineamientos para las pruebas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde se inició con la toma de pruebas desde ayer, desde el 1 de febrero hasta el 4 de febrero. Y la obligación del Ministerio de Salud en el caso de presentarse un caso positivo es informar en el momento justo para realizar el aislamiento domiciliario y en el caso de que se lo requiera que sea reemplazado por un suplente y no dejar desprovista la junta receptora. Tenemos un plan de contingencia como Distrito 16 de 01 en el cual van a participar las 44 unidades operativas. Más que todo las unidades que se encuentran junto o en lugares donde hay juntas receptoras del voto. Entonces, estamos en eso, estamos alerta, estamos al momento con tres ambulancias activas, operativas. Estamos con cuatro, pero siempre hay un rango de que se puede dañar una y nosotros con más seguridad son tres. Entonces, estamos alertas a cualquier contingencia y más que todo garantizar la salud de la población durante este evento que se va a realizar el 7 de febrero.